¿Es en serio? ¿En serio? ¿Jugar? No sé si es como el otro, pero bueno, porque no hay nada, no es como el otro, no es como el otro, pero es como... No me adelanto, va a ser como un adelanto. Jugaremos en la pizzería, mientras Bonnie no está, porque si Bonnie aparece, entonces no es comer, ¿dónde está el cine? No, 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 no ¡Gracias!